Se llama La pasajera El pardo me frenó Con la estridencia dura del metal Y entonces miró Una mujer de luz del pantano Que fue el resplandor Que me quemó el pardo mirar Quien me dio el dolor Para cargarlo en mi vagar ¿Qué nombre tendrá La pasajera o José Miguel Cuando volverá Será un oscuro agosto O un llovido abril ¿Qué amante tendrá La pasajera o José Miguel ¿Qué amante tendrá